Existe una situación peor que cuando huela una cucaracha Todos somos cancheros hasta que huela la cucaracha Una vez estaba solo en mi casa Y de la nada apareció una cucarachita ahí en la pared Y se me ocurrió la maravillosa idea de revolearle una cucaracha Sí, 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 confirmo Corre, corre LOL no es mi vida LOL Wild Rift sí lo es Por cierto, descarga League of Legends Wild Rift ya Ok, me gustó el detalle que pusiste a Escarlata Pusiste a Escarlata Pusiste Lice, ojito ahí Recomendación, cuando me vayas a hacer cosas así A mí no me gustan, bueno sí me gustan Lice Pero no tanto Si hay una papelina que me gusta mucho son las Pringles Las Pringles, uff, cosita sobrosa ahí Ahí para que sepas, ¿no? Para que sepa ahí hacer a Kisu con Pringles No con Lice Fakiu Sí, sí, sí Yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago Me tiré al suelo, dude Y empezó a volar por todo el cuarto Yo salí corriendo, dude Esa es historia real, ¿eh? Es terrible A mí me da una embolia Lo de Bajo Tierra me gusta A ver, repitamos, repitamos Analicemos Un cortico ahí, normaleco Una cucaracha del bicho del mayo Quiso llorando ¿Sí? Bichos satánicos ¡Qué miedo! La chanclas Yo no uso Fíjate que yo ya me la sé esa Yo no uso kaita Ni uso zapatos Porque me da ni añaras Que se quede pegado No, yo uso escoba Yo uso una escoba Pa, pa, pa Contra la pared Pa, pa, pa Contra el piso Como sea Pero yo la mato Porque la mato A escobazos No, no a chanclas Porque tengo malas experiencias Con eso Confirmo Lol F Son un poco acostumbrados Así que probablemente Un día de estos Si vengo un asesino serial A mi casa Y cuando yo esté Siendo asesinado brutalmente Mis vecinos no se enteren Es bastante probable Así que F Mejor con Pringles Mejor con Pringles Yo sí Yo sí Bien camilla bro Ok Así es Muy bien Nice